Esta noche Esta noche Como todas En un cuarto de hotel Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mi fantasía Encenderé mi hoguera Yo olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre pone espalda Si es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Cumbia Cumbia Siente la diferencia Amor de contrabando Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre pone espalda Siempre pone espalda Siempre pone espalda Hacia nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel